bueno buenas noches bueno hoy tuve un asunto que empecé tarde a dar un meet de otra materia después pasé al meet de lengua literatura 1 y ahora estoy con ustedes que lengua literatura 2 me retraso fue por el primer curso que necesitaban conectarse post 18 30 y se alargó un poco la conversación con los alumnos y pido disculpas por empezar tarde este meet en realidad no es un meet es una grabación hecha acá en casa 21 a 30 horas así que bueno vamos a empezar un poco con los textos no ustedes lo que tienen que buscar en la pregunta 1 muy fácil como es la verdad según kikejar kikejar es un filósofo danés que en dinamarca quien crea el término del existencialismo no sea es el primer existencialista que existe por hacerse preguntas totalmente desde el punto de vista del mismo ser humano por ende para él la verdad es totalmente individual no es una verdad que trasciende sobre las cosas que no tenemos manera de demostrarlo por ejemplo la verdad mítica según dios no la persona creyente que le pide a dios que algo se le dé y eso ocurre no deja de ser mito y se convierte en una realidad para esa persona individualmente eso trascendental que no se ve que es invisible no pasa a ser totalmente para esa persona un acto de verdad cada uno de nosotros tenemos diría que este filósofo este autor diría que cada uno de nosotros tenemos nuestro sentido único mi verdad y nada más pero cuando hablamos de verdad no podemos saber si la verdad puede ser absoluta cada uno tiene su concepto de verdad y puede ser a veces alucada o no entonces para que quejar la verdad es totalmente trascendental cada persona tiene su acto de verdad por ejemplo cada persona le pide a dios para que quejar aunque dios no esté las 24 horas tal vez mirando a cada persona pero los actos de fe conducen a un acto de verdad para que quejar son distintos puntos de vista que se sostienen por ejemplo el acto de la verdad en creer en el amor eso sería un acto totalmente existencial para mí ese amor que yo siento por otro sujeto es totalmente válido pero ahora si lo metemos a Nietzsche que es el otro autor para él la verdad absoluta no existiría ni la verdad en sí existe para Nietzsche sino que todo es un acto moral las personas han creado la verdad y como así mismo el mismo ser humano ha creado el enigma de dios es decir que el mismo ser humano creó la palabra dios y todas las palabras Nietzsche va mucho más allá que Kikejar y para Nietzsche la verdad es un acto consensuado entre personas las personas entre sí consensuan para que esto se llame encendedor y para que esto se llame celular aunque celular también es un término ambiguo porque si hablamos de la célula animal o vegetal estamos hablando de células también de lo celular entonces hablamos de un celular tecnológico que también fue un invento humano y hablamos de las teorías de la célula que también son invento humano para Nietzsche todo tiene una etiqueta en el mundo o sea todos nacimos etiquetados todos tenemos un nombre porque alguien nos puso ese nombre y por ejemplo silla no se puede llamar mesa porque mesa no es silla porque alguien consensuó consensuó significa ponerse de acuerdo dos o una o más personas levantaron la mano y dijeron bueno esto se va a llamar de determinada manera todo tiene un origen y esto es lo que sostiene Nietzsche para Nietzsche la verdad absoluta es una apariencia de brillo falso dice él no hay una verdad absoluta sino que el idioma la lengua la lengua se modifica muchas veces sin darnos cuenta una cosa hoy puede significar una cosa y mañana significa otra se desplaza una palabra sobre otra y acá es el problema que por eso no existe la verdad absoluta para que exista una verdad absoluta Nietzsche nos dice en el texto que tendría que existir una lengua un idioma universal imagínense en que nuestro castellano algunos significados perdieron un sentido por ejemplo hoy se habla de género para decirle a la violencia doméstica también que existe que hay una violencia se dice violencia género y género antes significaba solamente decir obras literarias esto es novela esto es poesía esto es una obra filosófica entonces en nuestro en nuestra lengua nuestro lenguaje la lengua es una cosa la lengua es el idioma el lenguaje es la praxis la práctica del idioma en el lenguaje se transmite todo lo que es cultura todo lo que cultivamos lo vamos traspasando a otro entonces ya todos nacemos con una cultura implementada si en en nuestra cultura que es porteña por ejemplo en buenos aires ya tenemos problema porque nosotros decimos de una determinada manera ciertas cosas por ejemplo agarrar en nuestra jerga es agarrar mientras que en España en el español es coger y nosotros interpretamos otra cosa mientras que en la provincia de Tucumán mismo dentro de un mismo territorio nacional una república como es la Argentina a agarrar se le dice pillar entonces tenemos diferentes maneras interpretativas de las palabras entonces que sería verdad la etiqueta agarrar pillar o coger entonces entre esos tres términos existe una realidad muy distinta y según el contexto tiene que ver por eso argumenta que la verdad absoluta no existe porque para que exista tendría que existir un idioma solo pero en todo el mundo tendría que existir ese mismo idioma por eso la verdad para Nietzsche es un problema además de que la verdad lo que hoy consideramos que es verdad decir por ejemplo un sentido de apropiación de decir por ejemplo mi mujer mi marido por un acto de falta de verdad por ejemplo la infidelidad algunos fue infiel y a quien le decíamos y le atribuíamos el sentido de decir es mi marido o mi mujer por un acto de infidelidad lo que era verdad antes en un hilo tan delgado pasa a ser mentira por eso Nietzsche siempre ha tratado a la verdad como un acto donde la inmoralidad se oculta bajo el sentido moral puede ser medio raro después acá usted dice escribe su propia reflexión y describa como usted interpreta más o menos lo que yo le estoy diciendo lo que le estoy contando en el texto no le estoy contando tal cual como está en el texto pero le estoy contando la interpretación que yo tengo que ustedes también la tienen que interpretar por su propio medio bueno ahora la verdad es individual o por qué o cómo bueno ahí tiene una otra pregunta pero aparece otro más otro autor más que es Bertrand Russell ¿no? y para él la verdad y la democracia la democracia para decir que es verdad es totalmente antidemocrático eso es lo que pensaba este autor porque para él el acto de verdad era es algo que decide en una mayoría y lo que decide esa mayoría tiene que ser así y punto entonces para él lo democrático no existe cuando se está hablando de verdad ¿por qué? porque un gran número de personas te está obligando a silenciarte y que vos digas que la tierra es redonda porque toda esa cantidad de personas ese gran número dijo que es redonda y si vos pensás distinto estás loco entonces por eso este autor habla de esto ¿no? después dice ¿con cuál de todos estos autores ustedes se identificaría estaría de acuerdo? ¿sostendría el argumento? ¿tienen que argumentar por qué estarían de acuerdo más con Kikehad o con Nietzsche o con o con Ruzon ¿no? son tres distintos filósofos ¿no? la idea es que lo que ustedes están haciendo acá no es filosofía sino que no van a tener filosofía tampoco por eso se le agrega filosofía porque ustedes van a tener todo lo que es economía y la idea es que tengan una lógica cuando ustedes también leen ¿no? una lógica en la lectura ¿no? una lógica en en lo que ustedes piensan y que tengan capacidad ustedes cuando lleguen a tercer año de 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 tener una autonomía eh con un sentido de capacidad crítica capacidad crítica significa pensar por sí mismo y pensar los trasfondos de las cosas ¿no? sacar a la luz lo que se pare lo que se sostiene como natural muchas veces nosotros sostenemos algo naturalizado ¿no? como esto el sentido de pertenencia que no es una pertenencia es decir por ejemplo mi marido o mi mujer es un sentido totalmente eh que no tendría que ser así pero atribuimos actos porque lo que consideramos que una persona es totalmente nuestra cuando en realidad todas las personas son libres y esos atributos son totalmente humanos así que por eso son este tipo de clases van a tener este tipo de lectura por el momento después vamos a pasar a otras cosas más gramáticas después un poco más semántica bueno la materia tiene muchas muchas partes ¿no? bueno ¿qué es la lengua? la lengua es un sistema de interrelación de signos es decir las etiquetas ¿no? pero es el idioma por ejemplo nuestro idioma es el castellano en otro y otro idioma sería el inglés el francés el alemán es lo que nos determina a nosotros como hablantes el lenguaje es la práctica de ese idioma o sea que la lengua determina el lenguaje ¿no? el lenguaje es toda la parte cultural la manera de expresarnos la manera de decirlo la manera de comunicarlo formal informal es toda la parte cultural toda la parte de costumbre que tenemos como tenemos costumbre como tenemos modismos los modismos son esas palabras que decimos ah, re ah, re loco ah, re flashero bueno esos son modismos ah, por ejemplo ah, re flashero ¿no? ah, re loco bueno ese ah es un modismo ¿no? que uno va teniendo los modismos forman parte de la praxis cultural la práctica cultural quiero decir praxis significa práctica y bueno o sea que el lenguaje es toda la parte cultural del idioma o sea nosotros recibimos lenguaje ya desde que nacemos todo nuestro exterior nuestros padres nuestros familiares nos fueron enseñando costumbres de cómo se dicen de cómo se dicen las cosas por eso la pronunciamos de determinada manera y no de otra determinada manera cuando escuchamos a un español capaz que no lo soportamos queremos ver por ejemplo una película que esté en latino ¿no? en idioma neutro porque no nos soportamos al español ¿no? eso es porque hacemos diferencias culturales aunque no nos demos cuenta bueno ya le respondí esto ¿por qué el lenguaje es un proceso eso es histórico todo lenguaje tiene un momento ¿no? por ejemplo la palabra transar antes significaba dar un beso a alguien en los 90 y hoy transar significa el que vende o contrabandea cosas entonces estamos hablando de dos cosas distintas aunque la palabra sea igual ¿no? pero para uno significa una cosa y mañana puede significar otra hoy lo que significa una palabra por ejemplo sello mañana sello puede significar mate por ejemplo ¿no? entonces las palabras van mutando son metáforas móviles como es el texto de Nietzsche ¿no? y el Rorty habla de la contingencia al lenguaje ¿no? contingente significa que se va cambiando o que alguien inventa un término nuevo y aparece ¿no? un término nuevo de un día para la mañana ¿no? eso tiene que ver justamente con el procesoso histórico del lenguaje ¿no? ¿cuántas palabras han sido discriminadas que ya no están más en uso? si ustedes buscan información van a encontrar en internet palabras en desuso que después de mucho tiempo vuelven a reaparecer a veces ¿no? por ejemplo chapar chapar se decía en la época de los 70 en los 80 se decía de otra manera en los 90 se decía transar y ahora se volvió a usar la palabra chapar así que son palabras que a veces están en desuso y vuelven al uso ¿no? al momento histórico determinado de nosotros por eso el texto habla de las metáforas móviles va por ese lado ¿no? la respuesta yo hoy ya hablé creo que ya estoy por las 5 sobre la apariencia o brillo falso para Nietzsche la verdad o sea es totalmente una apariencia una apariencia del mismo ser humano que inventó el lenguaje que inventó las palabras y que el mismo ser humano se olvidó que ha inventado las palabras por ejemplo la palabra Dios la palabra Dios es un término totalmente hecho por un mismo ser humano o por un consenso como diría Rousseau ¿no? coincidieron que existe un Dios occidental que piensa castiga que es igual y semejante al hombre pero que es más perfecto que el hombre y que el hombre es imperfecto pero el mismo hombre le dio sentido a esa etiqueta y discriminamos y discriminamos a Alá o discriminamos a Márkish entonces estamos discriminando a otros dioses también aunque en la antigua Grecia existían infinidades de dioses y en los textos si usted agarra mitología griega tienen un montón pero anteriormente existieron otros dioses muy antiguos ¿no? por ejemplo en la lengua copta en la lengua egipta los egipcios creían en otros dioses todos los términos siempre van variando y vuelven a aparecer ciertas cosas el habla ¿qué es el habla? el habla es cuando nosotros queremos putear a alguien y no lo puteamos por ejemplo por ejemplo ustedes están trabajando bajo presión tienen un jefe que los tienen recansado y ustedes no los putean pero están pensando la putea por dentro eso sería un acto un acto del habla existen actos fallidos del habla que es cuando nosotros estamos hablando solo y no nos damos cuenta que estamos hablando solo y estamos descargando significa eso estamos descargando ira capaz que nosotros acomodamos las cosas de una determinada manera y aparece las cosas todas desparramadas un desastre y empezamos a putear al aire no estamos puteando a nadie pero estamos puteando a alguien a ese alguien que no está presente ¿no? eso significa que estamos teniendo un acto totalmente de manera individual un acto de habla el habla es distinto el habla no es cultural es una expresión de la cultura pero de manera individual es lo que no es lo que no se ve del ser humano ¿no? cada uno está pensando distintas cosas todo el tiempo ¿no? eso sería un acto del habla que no lo que lo que ustedes estén pensando ahora y que tengan una persona al lado y que no estén viendo lo que están lo que están pensando en cambio el lenguaje es totalmente social es lo que el ser humano habla es el acto comunicacional es lo que se es ese feedback el ida y vuelta comunicacional ¿no? eso sería el lenguaje en cambio el habla es como se le decía a los locos antes por eso muchas veces a los locos se le dice él habla solo ¿no? eso significa que él habla es un acto totalmente individual y no social están los actos fallidos que por ejemplo putear solo sin que nadie esté o putear a alguien sin que esté ¿no? esos son actos de habla así que bueno esto sería por hoy nos estamos viendo en la próxima entrega en una semana y media aproximadamente es una cuestión de que yo le estoy dando tiempo para que hagan las cosas otra de las cosas que les voy a decir la fecha de las actividades la entrega de los horarios son tentativos eso no significa que ustedes tengan que hacer las cosas corriendo y que lo tengan entregar a tiempo sino que es tentativo para que ustedes tengan una fecha simbólica más o menos y decir bueno más o menos tengo que entregar en determinada fecha esto y no olvidarme para que tengan un poco de digamos de como lo puedo decir tengan un poco de a ver no me sale la palabra ahora bueno pero la idea es que ustedes tengan un compromiso ¿no? de realizar las actividades y que puedan entregarla en casi esa fecha aunque se pasen no pasa nada el tema es que ustedes lo que yo les voy a decir no se relajen la idea es que ustedes me entreguen cuando puedan las cosas pero no me vangan a entregar en la última semana de octubre cuando ya estoy cerrando nota no voy a permitir eso de que me quieran entregar todo junto en la última semana la idea es que ustedes vayan entregando no importa si se les pasa una fecha eso no no hay ningún problema la idea es que ustedes cuando entregan las cosas la entreguen en determinado en antes de la fecha de cierre ¿no? porque después no hay tutía en el sentido de que yo agarre y les diga bueno esta actividad la tienen que rehacer no van a tener esa posibilidad o sea que yo cierro la nota como está ¿no? de esa actividad otra cosa que te voy a explicar que me olvidé de contarlo esta materia solamente es con entrega de actividades prácticas no van a tener evaluación entiendo que es medio complejo a veces la distancia ¿no? entregar a tiempo las cosas es muy distinto a la presencialidad y lamentablemente todo este cuatrimestre vamos a estar por este medio y no queda otra la idea es que ustedes también colaboren se conecten al MIT yo sé entiendo que hoy bueno como ya pedí disculpa este MIT lo estoy haciendo recontra tarde porque tuve dos MIT anteriores un MIT lo tuve que correr un poco más porque los alumnos me pedían que empiece 18.30 y empezaron 18.45 a conectarse entonces cuesta un poco a veces y yo estoy haciendo lo más flexible posible para ustedes por eso pregunto a la hora que ustedes se pueden conectar que la mayoría se pueda conectar yo no sé si es esta materia o lengua 1 que yo los tengo a la mañana pero los MIT lo hago a la noche porque no se pueden conectar a la mañana entonces yo le pongo toda la onda y necesito que ustedes de su parte también se pongan toda la onda y se puedan conectar a los MIT para consultar para preguntar para lo que sea pero conéctense por favor así que bueno ya está hablado el tema de calificaciones son todas actividades prácticas van a tener alrededor de entre 8 y 12 actividades prácticas más o menos la idea es que las vayan haciendo al que le puse rehacer la tienen que volver a hacer y si no la rehace esa actividad la va a tener que recuperar en semana CREC que es el sistema de la semana de recuperatorio y ahí si va a ser tipo de examen por eso les digo preferible hacer las cosas ahora antes de que se les junten todas las cosas así que bueno no hay más nada para decir en este momento les mando un saludo y cualquier cualquier duda la hacen en el grupo y si tienen vergüenza de hacerla en el grupo me la hacen por privado siempre de manera escrita nada de mensaje texto por favor es por una cuestión más que nada institucional y de profesión que solamente recibo recibo solamente escrito no puedo mensaje de voz ni llamadas por favor nada de eso también me pueden escribir por mail ya tienen mi email pero todo lo que sea whatsapp siempre escrito traten de escribir bien de revisar los errores que yo le doy en las devoluciones de cada actividad de los errores aprendemos la idea es que esos errores no se vuelvan habituales ni repetidos la idea es tratar de mejorar y nada por hoy es suficiente los dejo le mando un gran abrazo que tengan un buen fin de semana y esto lo estarán viendo aproximadamente dentro de cuatro horas así que que nos vemos en la próxima clase un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo